No creáis que no sé lo que estáis haciendo, pero como sigáis así, voy a, voy a, voy a... ¡Oh no! ¡Ha sido un honor conoceros! Oh no, nada de eso, no pienso consentirlo. Yo os he metido en este lío y yo pienso sacaros. Sí, así que... Oh, zanahorias, no puedo hacerlo, no sé hablar con el corazón. Pues cántalo. Sadie. Eres luz en mis bigotes, magia en mi corazón, y aunque no lo haya dicho en alto, milo en alto. Te quiero un montón. ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Quédate, Sadie, quédate! ¡Quédate, por favor, quédate! ¡Quédate, por favor, quédate! Si te tienes que ir por tonterías, te queremos decir que siempre estarás en nuestros corazones. Esta es la verdad, no lo puedo aguantar. Hoy quiero decir, quédate aquí. ¡Oh, Gilbert! ¡Vale, ojito con mis bigotes! Entonces...